Un discurso que es muy divertido y es muy doloroso y es muy fugaz y es muy rápido, es como una impronta del gran estornudo o eructo en que se está convirtiendo este país, o quieren convertir a este país, utilizando la palabra como un elemento desprovisto de significado, como buscando siempre la perversión del lenguaje a la hora de comunicar las cosas esenciales que nos atañen a los ciudadanos de a pie. Yo creo que nos merecemos, los ciudadanos, una consideración un poco quizás más acorde con nuestros deseos. No pido ni siquiera que tengan en cuenta la mediana o baja inteligencia que podamos tener, pero esta falta de respeto es gravísima. Cuando se produce esa falta de respeto a los ciudadanos de un país, quiere decir que no existen gobiernos, sino existen trileros. Son muchos siglos de cultura a la búsqueda de un idioma, a la búsqueda de una señal de identidad, a la búsqueda de una lengua que nos defina, como para que de pronto ni siquiera eso que es patrimonio de todos, eso que lo hemos construido entre todos, que es quizás nuestro único patrimonio que tenemos en común, la lengua. Yo en mi vida he sido tan gracioso, pero es que me sorprendía, ¿por qué se reían tanto? Claro, después de decir que hay que ver el triunfado, estaba haciendo un texto de millar, claro que tampoco eso es boco de pavo. Entonces el público reacciona con una gran necesidad como de liberarse. Las palabras te llaman, las palabras te atraen, las palabras son, a pesar de ti, de tu mala pronunciación, las palabras es una herramienta para lo que queramos, una herramienta que nos hace amar, sufrir, soñar, ser engañado, engañar. Es lo que hace, lo que somos, los expresamos gracias a esos signos tan bellos, ¿no? Que el lenguaje quizás es más bello que el canto, no sé por qué, tiene más pensamiento.